Hablas, callas, repis, dejas Que no me vengan a decir lo que es la piel o mal Yo sigo igual a esta vida Yo a mi nada me niquila de voluntad Y no me importa si el camino que sigo es la vida o mal Y no me importa, yo sigo acá Podrán amar un cine guaya Pero no quiero ser en paz Ya siento que me llevo mal Sin protesta Sabiendo que está todo el mundo jodido por acá Y no me importa si el camino que sigo es la vida o mal Y no me importa Yo sigo acá Y no me importa si el camino que sigo es la vida o mal Y no me importa si el camino que sigo es la vida o mal Y no me importa si el camino que sigo es la vida o mal Que same Yo sigo...